Nuestro director de la NH ha ido al lugar, ha sostenido una reunión con las personas que estaban movilizadas en el mismo y a partir de ello se ha podido habilitar la vía. El acuerdo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Transportistas permitió al sector Imparo ingresar a un cuarto intermedio y levantar el bloqueo en Tambo Quemado. 98 cisternas llegaron con carburantes al país, informó Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, a tiempo de señalar que cerca de 12 puntos de bloqueo fueron identificados a nivel nacional este viernes. Ya no vamos a ver más filas, más colas en los surtidores y eso justamente es lo que hemos estado trabajando como gobierno nacional. También las que estaban en tránsito hacia la salida, una vez que lleguen a Chile, van a ser inmediatamente despachadas, como anunciaba nuestro hermano presidente Lucho Arce. El comandante departamental de la policía en La Paz, coronel Edgar Cortés, señaló que acompañaron el traslado de camiones y cisterna con diésel y gasolina para su entrega que será paulatina. El día de ayer hemos tenido casi una veintena de vehículos, el día de hoy estamos también por una cantidad parecida, lo que corresponde a la jurisdicción del departamento de La Paz. En la oportunidad del viceministro junto a Marcelo Maite, ejecutivo de la Cor Alteña, calificaron de políticos a la Cámara de Transporte por las demandas de incluso adelantar elecciones nacionales, que esperan puedan dejar de lado y no generar mayores perjuicios en la economía del país. Héctor Mercado tiene una posición política, se han aventurado a anunciar un bloqueo indefinido. Se ha aprovechado políticamente por los adversarios que existen hoy por hoy en el tema político, entonces me refiero al señor Evo Morales que ha instruido sumarse a estos bloqueos, ha instruido seguir bloqueando el país.